El jueves pasado se estrenó en la Alianza Francesa de Managua el documental Nicaragua, la Revolución Confiscada, una producción de más de una hora y 20 minutos realizada por la cineasta francesa Clara Ott y el sociólogo Gilles Batallón, que arranca con distintos momentos de la historia de Nicaragua, el derrocamiento de Somoza, la revolución de los 80, la derrota de la revolución y el regreso al poder de Daniel Ortega. Un largo recorrido histórico a través de la mirada autocrítica de algunos de sus protagonistas, como el comandante Henry Ruiz, el ex vicepresidente Sergio Ramírez, la ex guerrillera Dora María Tellez y el ex miembro de la Junta de Gobierno Moisés Hassan. La película ha sido presentada en distintos foros y festivales internacionales y fue difundida en Francia por el canal de televisión Arte. Y para conocer más a fondo sobre este documental, nos acompaña su codirector, el sociólogo Gilles Batallón, profesor e investigador especializado en América Latina en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y el CIDE de México. Buenas noches, Gilles. Buenas noches. Es imposible resumir en pocos minutos una película de una hora y 30 minutos de duración, pero vamos a mostrar un pequeño fragmento de la revolución confiscada para acercarnos a la atmósfera del tiempo histórico que narra esta película. No hay leche, no hay queso, no hay huevo, no hay arroz, no hay azúcar, no hay hielo, no hay nada. Pero aquí, ¿qué es lo que la gente se va a hacer? No hay clínica, nada hay, aquí nada hay, porque no va a comprar queso, no hay. Va a comprar ahora una cantidad de guerrilla, le va al taco de jabón, 15 pesos. ¿Qué es lo que hay? ¿Y por qué dicen que no hay las cosas entonces? Porque el tiempo de antes era estado más favorable. El principal problema de la crisis económica que vive Nicaragua es que nosotros tenemos altos déficits en divisas, altos déficits en dólares. Este plan económico lo estamos haciendo este año con un déficit de 300 millones de dólares que todavía no hemos podido cubrir. Mientras esos dólares hagan falta, porque estamos siendo víctimas de un bloqueo financiero, de un bloqueo económico que es parte de la guerra, todas las medidas económicas que nosotros tomemos no pueden ser medidas a largo plazo. El recuerdo de la producción, pues, que los den de comer, porque a mí me dan cinco libras de arroz y con cinco libras de arroz no les voy a dar de comer a nueve hijos. ¿Y a qué cree que se debe eso? Ya, porque ellos mismos dicen que la comida que hay aquí hay que amenorarla, porque dice para los que están peleando. ¿Usted cree que no es importante? Y los que están peleando dicen que no les dan de comer, porque les están tomando y los que están peleando dicen que no les dan de comer. ¿Cómo se entiende eso? Pues se debe a... ¿Y por qué hay hambre? ¿Dónde estás oliendo? ¿Eso no es los plantillos? ¿Por qué hay hambre? A eso se debe. Eso es, ¿por qué quieres saber? A eso se debe, ustedes, que son yanques. Empezó a racionarse la alimentación y entonces se dio una tarjeta de racionamiento. Y a la tarjeta de racionamiento, la demagogia lo llamó la tarjeta de garantía. Los problemas que hemos tenido, pues, yo creo que no se los podemos achacar, pues, al gobierno revolucionario, sino, pues, al imperialismo. La pobre señora tiene que decir lo que tiene que decir. Si dice otra cosa le puede ir mal. No nos quieren vender gasolina, ¿qué crees que hagamos nosotros? Por lo tanto, estamos estableciendo en el país la ley de emergencia nacional para proteger a la revolución, para salvar a la revolución. La revolución de la revolución de la revolución de la revolución Queremos combatientes arrojados, combatientes que no vacilen para tirarse encima de la trinchera de un nido de ametralladoras enemigas. Combatientes que no tengan vacilación alguna en enfrentarse al enemigo y que sean capaces de renunciar a la vida. A los inclaudicables, permanentemente defensores de la libertad conquistada y de la libertad de nuestros enemigos imperialistas, sobre todo... ... 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 ¿Para qué quieres de la casa? Para vivir tranquilo, dormir tranquilo, comer tranquilo, que uno no come tranquilo. Si se come un bocado, aquí le queda pegado porque hay nomás el susto. Están peleando en tal parte. ¡Ay! Como soy madre que tengo hijos, yo pienso. Las madres nicaragüenses, mientras que no termine la guerra, no tenemos paz. Porque todas las madres pensamos, compañeros, que nuestros hijos están en la montaña. Con esta mentalidad, este tono autoritario, esta mentalidad dogmática, que se exigía de los ciudadanos que abdicaran de sí mismos, a la gente, pues, de abdicar de su yo, de sus propios deseos, de su familia, de cualquier cosa, porque eras un soldadito de plomo. Y lo peor de todo, que era que todos se creían que venían de la escuela del Che Guevara, ¿verdad? Que es la peor escuela que ha habido, creo yo, dentro de la izquierda, la del Che Guevara. Y eso, sonarán a tema, pero así es. ¿Verdad? Por aquello de que el Che decía, ¿verdad? De que no tenían por qué reconocerte nada, si era tu deber hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? O sacrificar tu vida o lo que sea. Entonces, entre más cuadrada y cerrada era el desconocimiento de la individualidad, y por supuesto, el reconocimiento de derechos individuales, en absoluto no había ninguno. ¿Verdad? A toda esa gente le pusieron el sobrenombre y el re monquete de Chaolines, que eran aquellas películas de Bruce Lee y toda esta gente, ¿verdad? De aquellos monjes chinos que caminaban sobre el fuego, desnudos en el hielo, pero que además eran tan comprometidos con su creencia en el monasterio, que tipificara a alguien de esa naturaleza y que era un Chaolines. Pero fue un famoso 8 de marzo en que nos reunimos en el Olof Palme. Allí había como unas 3.000 mujeres de todo el país y todo el mundo estaba demandando el tema de, por un lado, o el aborto o el tema este de los anticonceptivos, que es el día famoso en que Daniel Ortega dice que las mujeres tenemos que reproducirnos para reponer los muertos de la guerra. ¿Verdad? Que ahí ardió Troya con todas nosotras. Había una posición supuestamente oficial de los derechos de la emancipación de la mujer y toda esta historia que era el discurso oficial de la revolución y por el otro lado salía Daniel Ortega mandándonos a parir como vacas a toditas. Entonces, siempre se estaban postergando para cuando terminara la guerra, para cuando ahí estuviera en paz, temas que eran de fondo. Y yo creo que eso no solo pasó con la mujer, pasó con todos los temas de fondo, nunca hubo tiempo para discutirlos y era una larga cadena de respuestas improvisadas. Había mucho voluntarismo ideológico en frente de la realidad y por lo tanto el imperialismo era el gran enemigo a derrotar y eso era una gran venda en los ojos que no permitía ver los matices que tenía la realidad. La realidad tenía muchos matices pero todo se volvió blanco y negro y me parece que ese fue uno de los daños seminales, germinales de la revolución. En la retórica que teníamos, en la retórica revolucionaria, efectivamente, sí había muchas responsabilidades que se las poníamos a cuenta de la intervención norteamericana y que nos liberaba de revisar críticamente los hierros, los fallos, los errores que estábamos cometiendo en la política interna. ¿Y sabe qué pasó ahí con eso? No pudimos ver en la prensa, me refiero a prensa, la crítica necesaria que demandaba la revolución. No la pudimos ver porque todo se fue al conflicto y no se vio, fueron los puertos administrativos, los abusos que cometíamos, la violación a los derechos humanos, no la pudimos ver porque sino que solamente vimos el manojo del conflicto militar entre la resistencia y nosotros. Esta gente, la dirección, los rostellos y las compañías se enfermaron de la cabeza y demasiada gente de alto nivel político e intelectual empezó a alabarnos. Y Daniel Ortega sigue todavía. Daniel Ortega sigue empeñado en creer que él es un personaje a nivel internacional, que él es importante a nivel internacional. Él sigue empeñado en creer y quiere jugar un papel destacado. Él quiere ser Fidel Castro, por supuesto que es un hombre de estatura internacional. Hay una obsesión megalómana y buena parte de sus acciones tienen esa motivación. Quiero ser importante a nivel, que cuenten conmigo. Fue entonces cuando yo dije, aquí ya sí me tengo que ir y mandé mi carta de renuncia. Este es solo un pequeño fragmento de esta película que recorre más de 30 años de la historia de Nicaragua. ¿Por qué una película sobre la revolución sandinista más de tres décadas después? Mira, yo soy sociólogo y empecé a trabajar la situación política en Nicaragua en 82 con el drama de los misquitos. y tenía ganas de hacer algo que tocara un público más amplio que un libro científico. Un libro científico se vende a mil ejemplares. La venda está buena. Hay un poco más de lectores, pero no mucho más. Una película toca un público mucho más amplio y toca mucho más gente. No sé cuánta gente la vio en arte, en las dos proyecciones que hicieron, pero la pusieron en el sitio internet de arte y más de 5.000 personas fueran a verla. Es decir, que es un material que sirve para discutir, reflexionar y para la ciudadanía. Para mí era importantísimo reflexionar sobre un evento que había conmovido el mundo. Es la última revolución del siglo XX. Es una revolución que despierta expectativas enormes. Por fin se reconcilia la libertad y la igualdad, el marxismo y la religión y se piensa que se va a construir un modelo social de tipo nuevo. Este modelo fracasa. Y lo que me interesaba mucho era dar la palabra a gente que había sido parte de este movimiento y que tenía una distancia crítica. Y tengo que saludar, digamos, el sentido del honor, en el sentido más fuerte de la palabra, que tuvieron los ocho protagonistas que se prestaron al juego las entrevistas. Ahora, ¿no contemplaste entrevistar a los seguidores de Daniel Ortega o al propio Daniel Ortega, quienes posiblemente consideran que Nicaragua sigue estando en una revolución y no estarían de acuerdo con esta tesis de la revolución confiscada? No lo consideré porque pienso que ellos hablaron mucho. Tienen mucha difusión, tiene mucha difusión lo que dicen y pienso que gente con espíritu más crítico tiene mucho menos difusión. Y me interesaba dar a oír voces que hablaban por cuenta propia, con libertad y con una actitud autocrítica. Daniel Ortega o otros comandantes que están con él, pienso un asesor suyo que es un tipo extremadamente inteligente como Bayardo Arce, son como políticos en Estados Unidos, en Francia, que justifican lo que hicieron y encuentran una razón a todos los zigzags que pueden hacer en una carrera política. Lo que antes no se podía, ahora se puede. En el tiempo antes ya no se podía, ahora es tiempo de esto. Y no me interesaba tener un discurso, digamos una especie de agiografía de la historia que se había contemplado. Lo que me interesaba era que gente reflexionara y tomara distancia crítica. Y me parecía que las personas que entrevisté había otras posibles, pero eran las más calificadas para hacer esta reflexión. Y este libro tiene además muchísimo material histórico, imágenes de la época. Pero vos has publicado antes libros, por ejemplo, sobre la génesis de las guerras civiles en Centroamérica y otros sobre la guerrilla misquita en la Nicaragua de los años 80. En este caso, en esta película, también se muestra la otra cara, la cara de la contra, la cara campesina, la cara de la guerra, pero no era necesario mostrar también esas otras voces de la gente que vivió la revolución desde otra perspectiva. Me parece que era necesario, pero digamos, una película dura 52 minutos y con mucha suerte una hora y media lo que nos tocó. Y no era posible abarcar todo. La idea mía es después de hacer esta primera película, por ejemplo, de hacer una película sobre la historia de la mosquitia. Es decir, qué significó la revolución el 19 de julio en Puerto Cabezas, Bilui, en Waspam, en el río Coco, en Tuapí, en Sandy Bay, y cómo la gente tiene una inmensa ilusión con Misura Sata, cómo esta ilusión se fracasa en el año 80 y cómo la gente va a la guerra pensando que iba a ser una guerra corta y que rehusan todos los clichés de la propaganda sandinista volando de victoria en victoria, 50 años de lucha sandinista y piensan que en seis meses regresan victoriosos en Puerto Cabeza. Pasaron por otras pruebas y me interesa hacer entrevistas con esta gente y hacer otra película. La idea que tengo es que la película que hicimos con Clara Ott es una película, no es la película y espero que otros animados por esto, discrepando con lo que hemos puesto en escena, digan, pero esto no nos parece una visión correcta y vamos a hacer otra. Más películas habrá, mejor será. La historia es un coro, es decir, hay hechos evidentes, el 19 de julio la junta de gobierno llega a tal momento, pero interpretar cómo se compone la junta, sus decisiones, hay, digamos, teorías diversas que se oponen analizando los mismos hechos sobre los cuales hay que tener consenso. ¿Cómo valorás las reacciones que la película ya ha producido? La presentaste en Managua, la presentaste en León, ante un auditorio nutrido, había jóvenes, había todo tipo de gente, es decir, esta película se leerá de manera distinta de acuerdo a distintas generaciones. Lo que me interesó mucho y que me conmovió mucho, más allá del placer de estar con la gente que había entrevistado que no puedo esconder que fue muy importante para mí, es de ver que la juventud nicaragüense, gente que eran niños cuando la revolución o que nacieron un poco después, están interesados en conocer lo que pasó, ver imágenes de archivos, ver los protagonistas, comentar esto, más allá de una geografía y hay sed de discusión y esto me pareció muy importante. La gente que está viendo esta entrevista se preguntará y cómo puedo ver la película estará a disposición del público ya sea en DVD, a través de internet, se mostrará a través de las salas de cine, qué planes tiene. Los planes que tengo es de ver cómo se pueden organizar nuevas programaciones en las dos alianzas aquí o las tres alianzas francesas aquí porque tuvimos que cerrar la puerta porque había demasiada gente ya y no cabían más y mucha gente se quedó frustrada y no pudo entrar. Hay una persona que entrevistamos para la película que no pudo entrar, cosa que lamento profundamente y espero que se podrán hacer otras proyecciones en la alianza que tienen la inmensa ventaja de ser gratis. pero me parece que esto no impide que se hagan unas proyecciones a través de las cadenas de cines aquí. Hay varias otras películas que se difundieron así y que fueron éxitos de taquilla y me gustaría que la gente pueda ver, discutir, discrepar con lo que decimos y si se puede hacer una difusión por DVD vendiéndola me pareciera muy importante y que se vendiera barato. ¿Y la posibilidad de ponerla en línea? Esto es una cosa que tengo que discutir con la productora y los productores son más temerosos frente a estas cosas que los que hicieron la película y que quieren que la vean. Gracias, Gil Batallón, co-director de la película La Revolución Confiscada. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Los invitamos a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto que pasen una buena semana. Buenas noches.